Soy Rochi, host del Regreso, con los chicos de Mía, el quinto coach de la edición 2022. Vamos a elegir las mejores voces que dejaron el programa para darles una segunda oportunidad. Y la mejor regresará como finalista al escenario de la voz argentina. Así comienza el Regreso por Pantene. En esta primera etapa, 12 participantes que no lograron superar las audiciones a ciegas se van a enfrentar uno contra otro durante seis programas. Los seis ganadores van a pasar a la siguiente instancia y se van a encontrar con los participantes que quedaron afuera de las batallas en el programa. Vamos a presentar a nuestro quinto coach. ¡Los Mía! Hola, cochi querida. ¿Cómo estás? Bienvenidos, por favor. Miren cómo les preparé el espacio. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Increíble! ¡Qué hermoso! Cada semana de las audiciones, los Mía seleccionarán a dos artistas que no lograron conquistar al jurado para que den vuelta a sus sillas. Hoy se enfrentarán en un duelo musical y uno de ellos seguirá en carrera para volver a las instancias finales de la voz argentina. ¿Y cómo estuvieron viendo a los participantes? ¿Cómo sienten que va a ser todo este proceso para ellos? Hay mucho talento y es muy difícil lo que nos tocas. Es muy difícil, pero feliz. No me gustaría estar en su lugar. No, no, no. Felices, felices de poder ayudar desde nuestro lado, de poder aconsejar. Así que nada, estamos muy felices. ¡Guau! Bueno, se vienen unas batallas espectaculares. Estuve chusmeando un poquito. Va a estar duro. Sí, va a estar duro. Está complicado, está complicado. Bueno, vamos... En muchísimo nivel. Vamos a la primera. Vamos. Vamos a la primera. Bueno, vamos con Isabela. 18 años. Tiene un timbre. Tiene personalidad. Tiene mucha personalidad. Se está divirtiendo, está haciendo, ¿viste? 100% la está pasando muy bien. Eso es clave. Ay, final. Escucha lo que hablábamos recién de... Por ahí con canciones que están muy escuchadas, de traer algo nuevo. Siento que trajo algo súper nuevo. No sé qué opinar, ¿eh? No, me termine de... No estoy tan seguro, pero sí. Oh, me sé, Adelía, ¿eh? Ah, Adelía. Me gusta que sea el llamado a tirar un tema urbano. Olvídate. ¿Quién es el momento de barrio? ¡Adelía! Improvisando acá en el escenario. Esto lo hago a diario. No sé si mañana estoy en la tele o en la radio. Yo quiero que te pide y vuelva. Quiero que cuando uno tiene el estilo en la sangre, ¿no? Porque se lo ve. Soltar esta improvisación. No tengo miedo. Yo me la juego. Es por mis sueños. Es que me atrevo. Sí, yo quiero una así acá en el regreso, hermano. Sí, sí. 100%, hermano. Hey, hermano, soltando condena. Dos voces completamente originales, como la de Elías Perea e Isabela Bisman, se presentan en un duelo que promete ser uno de los mejores del regreso. Bueno, vamos a darle la bienvenida a los primeros participantes. Esta primer batalla. Elías e Isabela, por favor, adentro. ¡Vamos! ¡Arriba! Elías con toda su onda urbana espectacular. Mano, hola. Isabela, gracias. Gracias por tu voz. ¿A romperla o no? Adiós. Ya la habían roto en la presentación para nosotros. Ya les vimos algo ahí en esa primera instancia, así que... ¿Y qué onda esto de enfrentarse también, no? Como... ¿Qué se siente? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, es una lástima que uno de nosotros se tenga que ir. Así fue. Ah, bueno, así la vida. Así la vida. Vamos a empezar por Elías. A romperla. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. En el cocheo me fue muy bien. En el secreto. Me sentí bien. Todavía estaba súper tranquilo antes de entrar, pero de vuelta en el escenario un poco de nervios. Sin ti. ¡Bien, hermano! ¡Uy! ¡Guau! ¿Cómo lo sintieron? Para mí era muy llamativo la canción después de la primera presentación que te vimos. Sí, sí, sí. Los coaches me dijeron que, nada, que les encantó. El traspaso que hice, ¿no? De cantar un reggaetón urbano a hacer un tema melódico. Me da curiosidad saber si vos estabas pensando en alguien mientras la cantabas, porque es una canción. Como que va directo hacia una persona. Es muy íntima. Y en su momento, sí. Relaciones que uno pasa. Total. Yo tengo hijos, tengo una relación larga. Puede pasar quizás un poco de eso, pero pásalo donde realmente te dé algún dolor. Y yo siento que por ahí para trabajar o algo, sacarle más el jugo a eso. Porque siento que es lo que más llega, ¿viste? Cuando, no sé, sentís que por ahí en el aire, más cortito, más hablado, más sentido ahí. Sí. Sí, y plantadito así como estabas. O sea, quietito ahí diciendo cada palabra con ese peso. Creo que es por ahí como que por ahí si se puede sacar un poquito más de jugo con eso, sería increíble. Lo voy a laburar a eso. ¿Vamos a escuchar a Isabel ahora? Sí, por favor. En el cocheo me fue bien, creo. Hubo un poco de nervios, pero pude expresarme y hacer la canción bien. Se lo llevan bien. ¡Bravo! ¡Qué lindo! No, no, no. ¿Sí? ¡Ay, Dios! Sos un artista. O sea, es increíble cómo transmitís no solo con la voz, con el cuerpo, con tus movimientos, con la manera que tenés para decir. Me dijeron que transmitía mucho, que era un artista que les había gustado. Siento que al principio de la canción, por cuestiones lógicas, estabas un poquito más... No te estabas permitiendo jugar tanto y siento que una de las cosas más lindas que tenés es cuando te liberás y empezás a jugar, empezás a hacer voz, te moviste un poco después y todo eso es transmisión. Perdón, ¿eh? Levantar la mirada también un poquito, ¿no? Como esto de cuando ella se abrió a mirar un poco más arriba y no tanto el piso, también empezó a transmitir otra cosa. Hay algo en esta canción también que siento que hay mucho de media voz, sobre todo al comienzo, y por ahí eso es complicado cuando uno está nervioso, que tiembla un poquito la voz o a lo lógico de los nervios, que a todos nos pasa. Llegamos al momento en donde tenemos que enfrentarlos. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! No sé si me gusta... No, no, no. Parece que me voy. ¡Tota! Es momento jodido, momento jodido. ¿Puedo hacer una excepción? Es muy difícil, es muy difícil. No, chicos, esto les va a pasar muchas veces. ¡Ay, qué difícil! Por favor. Gracias. Gracias. Elías e Isabela ya probaron Coca-Cola sin azúcar. Su sabor es tan mágico y único que resulta indescriptible. Es demasiado rica para describirla con palabras. Coca-Cola sin azúcar. Probala y describila sin palabras. Vamos a escuchar esta versión final de Elías. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día que te conocí. Tú con tu pelo suelto, yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras pa' no ser el mismo a eso que siempre fui y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida, sin rota de regreso. El día que le borraste mi contacto al corazón y ese día me borraste el corazón. Si pudiera hacer algo diferente, lo hubiera hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito, nada de esto fue propósito, no es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echaste menos, aunque sea un poquito, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí, no es secreto. Perdóname por no mostrar todos mis defectos. Y ahora que estás sola, dime si me echaste menos, aunque sea un poquito, quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. Hermano. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Isabela. Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario, yo te amé con toda el alma. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo llevo al viento, se lo llevo al viento. Yo no aprendí a soltar amores, yo no aprendí a soltar amores, a dejarte ir. Desde que tuvimos se acabó, lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro, lo que construimos lo que construimos se acabó, lo que construimos se lo llevo al viento, se lo llevo al viento. Lo que construimos se acabó, es difícil hasta este momento. ¿Y viste? Sí. Creo que no volvemos, si no, ¿hay cosa? No, 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 no. No, no me hagan esto, por favor, les pido. Bueno, nos esperamos acá. Ahí volvemos. Ahí volvemos. Vayan, no más. Suerte. Nutrí y repará tu pelo con los tratamientos intensivos multibeneficios de Pantene. Con óleo de argán, almendras, coco y provitaminas. Un pelo nutrido y saludable revela lo mejor de mí. Nuevos tratamientos intensivos multibeneficios Pantene ProVe Miracles. Con óleos de argán, almendras, coco y provitaminas nutren profundamente para un pelo lleno de vida. Pantene. Mis expectativas para esta batalla es que de una de por todas más abierta. No sé si tengo alguna expectativa. Yo voy tranquila a mostrar lo que yo hago y y ahora y a tratar de aprovechar esta oportunidad. Bueno, llegó el momento. Chicos, por favor, vuelven los mías, el quinto coach. No estábamos muy seguros de volver. Voy a ser sinceros. Yo ya lo he dejado. Es realmente... Es muy difícil. Muy difícil. Muy. Demasiado. Hay algo que tienen que tener muy, muy en claro que más allá de lo que pase hoy, son grandes artistas, sépanlo. Van a tener un millón de oportunidades. Son excelentes los dos. Pero bueno, hoy es esta la oportunidad, es este el momento, es esta la decisión. Llegó, chicos, así que nos tienen que decir con quién se quedan, digamos. Bueno, ¿quién pasa? a la siguiente etapa es... Isabel. 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 Bravo, bravo, cabrón. Bravo, bravo. Gracias, lo queremos saludar. Tremendo. Son terribles los dos, hermano. Son increíbles. Me encanta su ciudad. La verdad. Ey, hermano, vamos para adelante. La rompió ahí. Adelante. Aguanta. De corazón. La rompieron. Gracias. Hermosa. Bueno, en este caso decidimos que pasar a Isabela. Desde el primer momento que la escuchamos sentíamos que tenía algo muy particular, que tenía mucha personalidad y eso para nosotros es muy fuerte. Bueno, Elías también es muy talentoso. Sentimos que hay algo dentro de él que lo llama a lo urbano desde su manera de vestirse, de moverse todo. Tal vez en esta última oportunidad no lo pudimos ver en ese papel. Igualmente se desenvolvió de excelente manera, pero bueno, la verdad que nos impresionó muchísimo la personalidad de Isabela. En el duelo me fue muy bien. Pude mostrar mi canción, estar tranquila y cantar como yo sé que puedo. Bueno, llegamos al final del primer programa La Voz en Regreso por Pantene. Estuvo increíble, dos voces espectaculares. Gracias chicos por todo su talento. Gracias. Y bueno, hasta la próxima.